¡Sólo queda un jugador! ¡Ahí va uno! ¡Baja confirmada! ¡Baja un enemigo! De abajo, corta ¿Eso es todo? Me cae la mena, se lo quedo, ¿verdad? Granada en posición, granada desplegada, granada en... granada desplegada La operadita está en 7... Oye, ¿por qué me entreno? Solo queda un jugador Oye, pendejo Oye, pero hay un... ¿Por qué entra detrás de mí? No, 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 lo que está de... Está a dos tiros Oye, qué mentira, lo mató ¡Increíble! ¡What the fuck! Mano, lo que feo, vamos La feo es terrible Terrible, terrible, terrible Es a Raze me quieren enseñar a jugar Verga ¡Me quieren enseñar a jugar! Verga Terrible ¿Votamos? ¿Qué haces? Arriba, uno arriba No puede ser también No puede ser también Todos los días están acá, pero no podemos ir No, no podemos ir ¡Ayy, te vas a ir, hermanito! No, si se caes de tirar... Tira uno en el hijo ¡Ahhh! ¡Cuidado el palo! ¡Wuuh! ¡Es horrible! ¡Ah, no sé! ¡Jejejeje! ¡Vete, vete! Te dejo, te dejo ¡No! Te perdones, madrida ¡Uuuu! Te dejo, te dejo Bueno, pero los dos me saludo Quedan 30 segundos Ah, pero el movimiento estuvo bien, ¿ah? Porque no, no me diste ¡Ya! ¡Ya, amigo! ¿Qué es esto? ¿Por qué no te doy? Eeeeh... No me acuerdo Tres Queda un enemigo ¡No! Puede que me quita 한 В наряду ¡Cuidado! ¡Ohh! No se jugar con Lope, Bruno ¿Sí? No se callan ese video ¡Oh, oh, oh! ¡Ohh! 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 ¡Ohhh! ¡Ohh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Van para la B! ¡Van para la B! ¡Van para la B! Los dos ahí, ¿no? Queda un enemigo Spike plantada ¡Demasiado tarde! Queda un enemigo ¡Buena, por Dios! ¡Qué bueno eres, amigo! ¡Sech! ¡Sech, cura! ¡Los arrastro! ¡Está implantada! ¡Sech, cura! ¡Qué niñatos! ¡Fuera! ¡Un mundo dividido! ¡Cárgala! Solo queda un jugador ¡Le bajé 104! ¡No acabaréis con mis aliados! ¡Uno, dos, tres, cuatro!